Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Antes que nada agradecerles por suscribirse a mi canal, agradecerles por sus saludos y por su tiempo. Hoy día quería hablarles un poco de los nidos, de cómo vamos a preparar los nidos, del material que le vamos a colocar a nuestras aves para que armen el nido. Este es el nido que uso para cardenales, para pepiteros, cardenales rojos, amarillos, pepiteros. Es un nido que tiene 12 centímetros de diámetro por 7 de profundidad. Le colocamos un cubrenido, como para los canarios, y lo aseguramos con cinta de mascarar. Queda realmente bien. Este es el nido que uso para Reina Moras. Es un nido que tiene 10 centímetros de diámetro, pero tiene que ser profundo, de 7 de profundidad. Es un nido como canario, pero más profundo. Tiene que ser profundo. Este es para Reina Moras. Tiene que ser profundo porque si no tiene profundidad, las Reina Moras normalmente son medias vagas para armar el nido, no arman el nido. Entonces, si le ponemos el nido del canario, no tiene profundidad y lo que normalmente puede pasar es un accidente. La hembra sale bruscamente y el huevo sale del nido. Y lo vamos a encontrar en el piso. Y vamos a pensar que nuestras reinas nos tiraron el huevo, ¿no? Y solamente es un accidente. Necesitamos profundidad porque normalmente las Reinas Moras no son de armar mucho el nido. Entonces, y por eso también tenemos que ponerle cubrenido porque si no van a poner los huevos sobre el alambre y se van a romper. Entonces necesitamos un nido con profundidad, que sea profundo. De esta manera, si no arma el nido, no hay manera de que se salga. No vamos a tener ese problema. Los nidos, antes de colocarlos, lo que tenemos que hacer es expolvorear con bicarbonato. Se expolvorea con bicarbonato. De esta manera, vamos a mantenerlos alejados de cualquier ácaro, de cualquier piojillo, de alejo, que pueda acumularse en el nido. Mientras nuestras parejas van armando el nido, volvemos a expolvorear. Cuando ponen los huevos, volvemos a expolvorear sobre los huevos. Y cuando nacen los pichones, volvemos a expolvorear. De esta manera, vamos a mantener el nido lo más limpio posible de algún ácaro que quiera empezar a armar su cultivo en el nido. Siempre tenemos que ir a la naturaleza, cómo actúan las aves en la naturaleza. Las aves arman el nido, hacen una nidada, abandonan ese nido y arman otro nido nuevo. Más que nada, por la limpieza, porque donde nació una nidada, el nido va a tener un poco de... va a estar en sucio, ¿no es cierto? Y también va a generar ácaros. Entonces, nosotros, de esta manera, con este tipo de nidos, van a reproducir muy bien. Y lo que hacemos, una vez que, después de una nidada, sacamos y volvemos a colocar uno nuevo. De esta manera, vamos a lograr que no tener ningún tipo de problemas con los nidos, ¿sí? Con algún ácaro que nos vaya a atacar a nuestros pechones. Por eso, estos nidos son ideales. El material con el que le vamos a dar para que armen el nido, la cerda de caballo, la tela de arpillera en irachita, y esto es pelo de perro. Todos materiales naturales, y que realmente nuestras aves aceptan muy bien. Las actitudes de nuestras aves nos van diciendo, es la manera de ellos de comunicarse con nosotros. Entonces, nosotros colocamos el nido, y dejamos un par de hilachitas en el nido. Cuando encontramos esas hilachitas en el nido, es porque ellos están empezando a querer armar, y a partir de ahí empezamos a poner material, de a poco. Una vez que, por eso también es necesario poder observar el nido, el lugar donde lo tenemos. Porque una vez que ellos estén armando con la arpillera, y estén por terminar, ahí le colocamos el pelito de perro, y ellos van a terminar en el nido, el fondo del nido, con el pelito de perro. Y sobre eso, van a poner los huevos. Entonces, les vamos dando material, medida, a como ellos van armando el nido. Eso es fundamental. Cuando ponemos el nido, en el hemisferio sur, el primero de octubre. El primero de octubre. Y en el hemisferio norte, el primero de abril. La temporada de cría, va a empezar en el hemisferio sur, en octubre, y puede extenderse hasta marzo. Eso va a depender del tiempo. Y en el hemisferio norte, va a empezar en abril, y se puede extender hasta septiembre. Una vez que colocamos el nido, le empezamos a poner material. Y a partir de ahí, empezamos a observar el comportamiento. Y siempre polvoreamos con bicarbonato. De esa manera, vamos a mantener el nido limpio, lo más limpio posible. Ahora les voy a mostrar. Tengo... Por eso también siempre digo, hay que observar a nuestras aves. Las actitudes de nuestras aves, nos van indicando, es la manera de comunicarse. Tengo una pareja de amarillo, y de reina mora, que bueno, ellos ya con su actitud, me han avisado antes. Y le he puesto el nido anteriormente. Ya están con huevos. Y les voy a mostrar como la reina mora, no ha armado nido, y el cardenal amarillo sí. Se los voy a mostrar para que también vean cómo utilizan estos materiales, que son naturales. Realmente, se arman los nidos muy bien. Este es el nido que ya tiene armada la cardenal amarilla, ahora les voy a mostrar. Este es el nido. ¿Ven? Ven cómo ha utilizado la tela de apillera. Un poco de pelo de perro. Y he puesto los huevitos. Si ella está poniendo, yo se lo estoy cambiando por artificiales, como siempre hacemos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Espolvoreamos con bicarbonato. Y se los volvemos a colocar. De esta manera, vamos a mantener el nido limpio. Ustedes fíjense. Ella va a empezar una incubación con su huevo, que ya los tenemos listos para ponérselo. Y esa es la manera de cómo lo arman al nido. Y les voy a mostrar a la reina mora cómo no ha armado nada. Ese es el nido de la renita. Como van a ver, no ha armado el nido. Si, han puesto los huevitos sin armar el nido. Por eso necesitamos que sea profundo. El nido de nuestra reina mora tiene que ser profundo. Si. Porque si no, vamos a correr el riesgo de que los huevos se caigan. Esto es importante con la reina mora. Espero que esto les haya gustado. Que les sirva. Y les mando un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!